Hola amigos, bienvenidos a Vamos a Cocinar y el día de hoy les voy a estar enseñando cómo hacer una bebida, una pink drink, parecida a la de Starbucks, pero no es igualita, es parecida. La voy a hacer con las cosas que yo tengo aquí en la casa y lo que sí les aseguro es que va a quedar súper súper deliciosa y refrescante. Quédense aquí para ver la preparación de esta facilísima bebida. Bueno amigos, los ingredientes que vamos a ocupar van a ser cuatro y el primero va a ser jugo de cranberry. Este no es bajo en azúcar ni nada, es normal. Vamos a ocupar leche de coco. Tengo aquí tres fresas partidas en rebanadas, pero si tú quieres las puedes utilizar también congeladas, estas son frescas. Y por aquí tengo hielos. Y por último, y esto es opcional, es miel. Miren, ya casi no tengo, muy poquitita. Miel, cualquier miel que tú quieras agregarle a tu bebida, pero esta ya es opcional. Yo a lo mejor no le estaré poniendo porque este jugo, como les dije, ya tiene azúcar. Entonces, eso prácticamente es todo lo que necesitamos. Y enseguida vamos a preparar nuestra bebida. Voy a mostrarles también que en este vaso es donde lo voy a hacer. Puedes tú usar cualquier contenedor de vidrio, un vaso de vidrio. Yo este es lo más parecido que tengo como un vaso grande. Entonces, voy a estar ocupando este y voy a estar usando este pocotito. Ahora sí, manos a la obra. Lo primero que haremos es poner los hielos en nuestro vaso. Y le puedes poner los hielos que tú quieras. Vamos a poner muchos, poquitos, depende de cómo te guste de hielo. Yo lo voy a estar poniendo muchos, porque a mí me encanta que esté bien fría la bebida. Entonces, lo voy a dejar así y lo que voy a agregar son las fresas. Agrego la leche. Y enseguida el jugo. Miren cómo va cambiando de color y cómo se ve muy, muy rico. Ahora, solamente lo que voy a hacer es moverle un poco. Miren qué bonita quedó. Está súper refrescante, súper rica. No necesita azúcar. Para mí está perfecta, sí, porque el jugo está, a pesar de que es un jugo que es un poquito como agrio, pero también tiene dulce. Entonces, con la leche de coco hace una perfecta combinación. Qué bebida tan más refrescante. Para ahorita que ya subió, el día de hoy hay un poquito de calor. Ahí estamos en los 60. Está súper bien. Se las recomiendo. Puedes hacer tu propia bebida en la casa. Hacerla mejor, más saludable. Y me refiero a más saludable porque no tienes que ponerle tanta azúcar. Te ahorras dinero y pues en estos momentos que no podemos salir a comprarnos una bebida de Starbucks o de cualquier otro lado, pues qué mejor que tener nuestras buenas opciones aquí en la casa. Espero que les haya gustado este video. Acuérdense de regalarme un like y suscribirse al canal. Tocar la campanita de las notificaciones y nos veremos aquí muy pronto para otra rica, sencilla, fácil receta. Bye.